Pasamos a temas culturales y conozca a Francisco, quien es un poeta chepanico que desde la adversidad encontró su fuente de inspiración para escribir historias de amor. Aquí los detalles. Al platicar con don Francisco, contagia su amor por las letras. Es contador público de profesión, pero se ha dedicado a escribir desde la adolescencia, principalmente poemas. Poemas, aquí en el celular tengo como 300. Del libro que haya de penetrante mirada son como otros 80. Perdidos, que perdí un libro donde tenía yo como unos 400 quizás, unos 1000. Además de los poemas, se escribe novelas e historias de superación. Entre algunos de sus títulos se encuentran Callada de penetrante mirada, en donde en cada capítulo vibra el espíritu enamorado del poeta. Y Mayito y yo, el cual retrata el vínculo entre padre e hijo, el cual toca una fibra sensible, entre otros más. Tengo también Pedacito de Cielo, el otro que es Pueblo Quieto, que es un muy salido. Tanto lo que es Pedacito de Cielo es un cuento de Navidad. Y el otro, este Pueblo Quieto, es un lugar que puse en la serranía mexicana. Desde su adolescencia no ha dejado de escribir. Tiene registro de sus obras que lo califican como autor. Su vida ha sido difícil luego de haber contraído diabetes. Ha perdido dos extremidades de su cuerpo, sacando de ahí otra fuente de inspiración. De hecho, todos los días escribo en Facebook, mi página es, está en Facebook, El Rincón de Paco. Ahí es El Rincón de Paco, ahí pongo sobre todo historias. Pongo, me gusta escribir mucho acerca de superación personal. A mí me gusta que la gente se supere. Don Francisco le sonríe a la vida a través de sus letras. A pesar de no contar con ambas piernas, busca incidir en la sociedad a través de sus redes sociales, donde comparte un poco de sus vivencias. Su situación le impide poder trabajar, por lo que ahora vende sus obras, la cual pueden consultarlos a través de su Facebook, El Rincón de Paco. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.